Y ante el notario primero de Bello se posesionó como alcaldesa de este municipio Adriana Salas, luego de que fuera notificada esta mañana por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Dos retos le esperan, el primero la seguridad y el segundo cumplir con el plan de desarrollo en los cinco meses que restan de mandato. Al asumir la responsabilidad entregada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, la nueva alcaldesa de Bello, Adriana Salas, sabe que tiene un gran reto, la seguridad. Bajar la tasa de homicidios y perseguir a los actores violentos. Parte de la estrategia será con la tecnología. Unos drones que tienen reconocimiento facial, que vienen a prestar como un sistema de vigilancia permanente. Igualmente nos vamos a hacer unos caimóviles en las zonas de conflicto. Otro de los objetivos que tiene la alcaldesa es la de ejecutar el plan de desarrollo por el cual votaron novellanitas. El tema de la centralía norte, donde está el central par. Igualmente tenemos otros desafíos territoriales, como viene a ser un tema de vivienda, un tema de unas acciones populares, el tema de la plaza de mercado. Luego del consejo de seguridad, encabezado por el presidente Duque, ya llegaron los refuerzos prometidos y existe el compromiso del gobernador para el batallón de alta montaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!